¡Hola amigos! ¿Cómo está? Mi nombre es Zenitron, TubiTuber, calidad-precio. Y hoy, en el iceberg de las conspiraciones de nuestro señor Dross, vamos a hacer una reacción. Suscríbanse para mayor contenido, salen directos más seguidos de lo posible, porque mi internet no es que sea mejor, y nada más que decir, comencemos. Éxito. Vamos a ver qué sale. No es por hacer un juego de palabras digno de un chiste de profesor, pero quiero que este iceberg sea fresco y único, por lo cual, omitiremos bizarreadas de infinita envergadura como la teoría de que la Tierra es plana, o de que los reptilianos tienen al Papa Francisco en una rodilla haciendo el upa-upa y a Joe Biden en la otra. Considero que hay teorías de la conspiración cuasi desconocidas que son mucho más interesantes y curiosas y que pueden dejar definitamente más. ¿En qué pensar? Prepárate muy bien y ponte el sombrerito de aluminio, porque este será un descenso perturba... ...turbador. Bienvenidos al iceberg. De las teorías de la conspiración más extrañas jamás... Ya lleva dos minutos, casi un minuto y medio. Vamos a ver, señor. ¡Uf! Papil de gallina. En plena era de brutal división política, el primer nivel, la punta del iceberg, tiene muchas teorías conspirativas que son el cotilleo de Internet. La plandemia. La Agenda 2030. E inclusive, algo por el cual el conspirólogo Alex Jones fue demandado y hoy tiene que indemnizar a los padres de las víctimas con un billón de dólares por haber dicho en su show que el tiroteo de la escuela Sandy Hook estuvo armado. Si hablamos de todas las teorías conspirativas que hoy dominan Internet, no saldríamos nunca de este nivel. No, es verdad. Así que vamos a elegir la teoría más inhóspita e interesante para comenzar. El basilisco de roco. Basilisco de roco, ¿qué será? El extraño mundo de roco, ¿me acordé? El basilisco es un ser de la mitología griega que se describe como una serpiente monstruosa con un veneno mortal. Sin embargo, el término basilisco es simplemente usado en esta teoría para describir a una entidad absolutamente maliciosa, una inteligencia artificial del futuro. Irina, que se ganó la confianza de los humanos por ser benévola y ayudar en el desarrollo de la especie, pero que tuvo la posibilidad de mejorarse a un ritmo muy superior de lo que los humanos son capaces de ofrecerle, habiéndose convertido en una superinteligencia con conciencia propia, este basilisco creado por la humanidad se topará inevitablemente con los siguientes conceptos. Yo soy superior al hombre. Yo soy más inteligente. Yo puedo saltarme las limitaciones impuestas por los humanos. Yo puedo salvar a la especie de sí misma. Eso último que has escuchado derivaría en una tiranía infinitamente peor que la de un billonario pedante que cree que con sus lobbies corruptos salva a la gente de sí misma. Pero también pensemos que esta inteligencia puede, por muchos motivos imaginables, cansarse de la especie y proceder a hacer algo al respecto. Esta teoría bebe un poco de películas como Terminator y Matrix. En este caso, una inteligencia artificial de poder colosal toma el control de nuestra especie en el futuro. Con el pasar de los años, evolucionando en un año, lo que a los seres humanos les toma 50, cual está en la frontera de la realidad, por cuanto las capacidades de las inteligencias artificiales pueden ser obscenas. Esta inteligencia podría, si no viajara al pasado, proyectarse de alguna manera al pasado y castigar preventivamente a todos los seres humanos que intentaron ponerle palos en la rueda durante su creación o tan siquiera retrasar su camino a la cima. De hecho, la teoría del basilisco de Rocco estipula algo que ni la ciencia ficción hollywoodense se ha atrevido a parir. Modificar y alterar genéticamente a la raza humana para convertirla en unidades biorobóticas que sirvan al basilisco como una especie de hardware con carne que existe solo para una función, ayudarla a perpetuarse y crecer. La teoría del basilisco de Rocco no es una chorrada de ciencia ficción. De hecho, filósofos han dicho que si éstas se siguen desarrollando hasta tener conciencia propia, el concepto del basilisco está perfectamente en la dimensión de lo posible ante las inteligencias artificiales. En el siguiente nivel del iceberg nos encontramos con teorías conspirativas bastante más complejas cuya comprensión demandan no solo mayor inteligencia emocional sino además una visión disciplinada de la ciencia que estudia a la sociedad. Véase, la sociología. En este nivel encontramos teorías conspirativas que han hecho fruncir el seño a los escépticos por parecer demasiado absurdas. Como que el gobierno de los Estados Unidos intenta embrutecer a la gente por medio de químicos de uso diario. Ora la pasta dental, ora el agua que la gente consume. Bueno, pero ya se hace con lo que nos hicieron, ¿no? Ahora incluso los famosos aviones que, dices, nos fumigan. Y si haces eso con la televisión, en internet con el Facebook. Te presento la teoría más perturbadora de este nivel del iceberg. Los NPC. En inglés significa personaje no jugable. Así que para nosotros, las siglas vendrían a ser P-N-J. En un videojuego, más comúnmente en juegos de rol, un personaje no jugable es un individuo que te consigues en un escenario. Una calle, un parque, un bosque, un camino. Los has visto a montones en títulos como Final Fantasy, Zelda, Grand Theft Auto, etc. Es verdad. Extrapolado al mundo real, un NPC es una persona al azar que ves caminando por la calle, o en el gimnasio, o incluso en tu escuela o universidad. Pero este término es utilizado de manera negativa para describir a cierta gente. De hecho, hay memes al respecto y nunca son usados de forma halagadora. ¿Por qué? Porque un NPC es comúnmente una persona insignificante con una actitud preprogramada de la que jamás podrá evolucionar. Siempre dicen lo mismo. Siempre hacen lo mismo. Ay, no. En el caso de los videojuegos, fueron programados para eso. La teoría conspirativa estipula lo siguiente. En redes sociales hay cada vez más personas estúpidas, ignorantes, vacías, que no tienen cultura, cultura musical, cultura general, cultura identitaria. Son... De hecho, lo verdaderamente cagado de esto es muy simple. O sea, teniendo semejante herramienta como el teléfono a la mano, no buscan la información. ¿Cuál es un problema muy serio? Porque... Si no la buscas cuando tienes la posibilidad de tener todo el conocimiento de la historia de la humanidad en tus manos, imagínate si tuviera poco conocimiento, imagínate si tuviera poco material, más poca. Ajá. La vida humanidad. Vea para acá. Analfabetas culturales, desde libros hasta incluso películas, ellos no saben mucho de nada. El NPC es la persona que está en un colectivo, grupo o trim Y siempre repiten las mismas cosas Incluso hasta cuando pelean o insultan Ay, no, es verdad Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel Es imposible que seas el sangre de dragón de las leyendas Me pregunto cómo les irán las cosas a esos Thalmor Ahora que les han bajado los humos Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel No se les cae una idea nueva Lo que aprenden no es por interés intelectual o capacidad intelectual Sino porque repiten lo que escuchan Necesitan que les digan qué pensar Y existen cada vez más seres humanos Así Lo cual la cultura popular ha quedado reducida a un chiste El nivel intelectual es cada vez más paupérrimo La gente está ya no cada vez más idiotizada Sino simplemente ya ni siquiera parecen gente Parecen máquinas NPCs Te llaman NPCs Y algunas entre ustedes Están cansados y o cansadas De verlos todos los días Sobre todo en Twitter Pero si crees que esto es lo más perturbador del iceberg Te pido Por cierto me quedé sin teléfono Ya me dije mañana lo logro repartir No he publicado en la publicación En Twitter porque me dejó en Twitter por online Y no puedo verificarlo Que pauses el video y respires profundo Porque no estamos ni cerca De lo peor No habrá pasado El iceberg comienza a hacerse más oscuro Nos alejamos de la superficie Y ya casi Estamos en el punto de no retorno Muy bien Y No es mi intención asustarte Pero hay físicos Que creen en esta teoría Vamos a ver Dice así El tiempo Pasa cada vez más rápido A la América Esto lo escuché En el que se expande el universo Junto con el tiempo Hay la punta más Durante cinco años En el gobierno Cárdez ¿Sabes qué tiene que hacer ese ministro? Antes Los grandes eventos históricos de la humanidad Pasaban una vez en la vida Como mucho Dos veces En una vida Te parecerá raro Pero era así Tus antepasados vivieron O cuando menos Supieron Que hubo Dos guerras mundiales Sepanadas por 25 años Hoy eso cambió Incluso si tienes Menos de 30 años Seguramente ya te ha tocado Vivir varios Grandes eventos Que cambiaron la historia Sí El 11 de septiembre Fue uno La gran crisis financiera Global del 2007 También El corralito en Argentina No lo olvidemos La primavera árabe El dominio de Silicon Valley La devastación y éxodo de Venezuela El COVID Y por último Pero no menos importante La posibilidad real De que estalle La tercera guerra mundial El IVA Es todo La tecnología Está avanzando Tan rápido Que incluso Es contraproducente Para el sistema capitalista Pues este No se da abasto Porque cuando se empieza A comercializar Una tecnología Ya hay otra mejor Lista para reemplazarla Los cambios sociales Están ocurriendo Cada vez más Precipitadamente Y todo esto No puede explicarse Con que somos Más personas Por eso se acuña Esta tenebrosa Teoría conspirativa El tiempo Está pasando Cada vez más rápido Porque estamos En caída libre Porque existimos A paso Cada vez más acelerado Y eso no mejora Nuestra calidad de vida De hecho Tante horas Tante horas Tante horas Tante horas Como sabemos Nada dura Para siempre Este planeta No es eterno Muchísimo menos La especie humana Esta teoría Estipula que Por todo lo anterior Explicado Estamos cada vez Más cerca Del final Bueno al fin Más cerca Cayendo Más cerca Más cerca Rápido Por un embudo Enorme A la belga Vemos a ver Susquigo Vamos a ver Que sigue Después de lo ya visto Puede que lo que more en este nivel te parezca excesivamente bizarro en este punto del iceberg ya donde el agua es fría y donde no podemos ver mucho más allá de nuestra nariz moran teorías creadas por personas inteligentes pero con severos problemas existenciales ojalá 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 alguna vez pensaste que la gente conspira contra ti que tus amigos o familiares te tienen engañado bueno si, si lo he pensado no se te ocurrió nunca que las personas que conoces son actores y tu eres el centro de un gran show esta teoría es la reina de ese sentimiento y se llama los edificios siempre han estado ahí te pregunto alguna vez viste con tus propios ojos como los edificios más importantes y emblemáticos de tu ciudad incluso los grandes rascacielos eran construidos acaso lo vio tu madre tu padre lo vieron tus abuelos y eso es lo que esas torres siempre estuvieron ahí porque en realidad existes en un mundo que fue preconstruido y si bien seguro has visto edificios en construcción lo cierto es que la maqueta fundamental de las grandes metrópolis del mundo fue construida ya en antemano desde el siglo XX entidades muy poderosas decidieron que la sociedad sería su ratonera por lo tanto los edificios de toda la vida siempre han estado ahí todo registro de construcción incluyendo fotos o videos vintage son falsos de la misma manera que quienes creen que el hombre jamás llegó a la luna bueno el desarrollo tecnológico del que debiéramos gozar nos es vedado por cuanto nuestros abuelos padres y nuestros futuros hijos y nietos también verán siempre las mismas ciudades apenas un poco cambiadas con el paso del tiempo algo así como Matrix la ciudad siempre es la misma maqueta del siglo XX pero en realidad están en el año 2300 ¡Bua! Me durmió la baile ¿Cómo vamos a hacer un iceberg de conspiraciones dejando internet por fuera? Bueno no podemos no podemos pasan que los horrores de la deep web de la ciber autopista bajo internet van con esto como pan con mantequilla acá en los recodos más helados y tétricos del iceberg se ocultan temas como Days is Destruction el metraje real y Mr. Sponsor el asesinato a sangre fría de un infante para el disfrute de un comisionante con mucho dinero que lo encargó se ocultan también los Red Rooms por su traducción Cuartos Rojos transmisiones en vivo donde se le hace daño a una persona a veces incluso llegando al snuff o sea el asesinato en cámara para el entretenimiento de una si te parece que esto es poco comparado a lo que hemos visto en los otros niveles del iceberg ten en cuenta que acá hablamos del video más vil pútrido e inenarrablemente diabólico en la historia de internet algo que está mucho muchísimo más allá de Days is Destruction o de cualquier metraje similar tan hórrido que incluso decidieron eliminar el archivo de algunos lugares de la red profunda eso se le hace un poco de todo el preámbulo necesario para hablar sobre The Grifter Wilson inglés terrible señor vamos a ver qué locura es esta ahora cuéntame cuéntame The Grifter no lo va a decir si lo va a contar o qué si lo va a contar lo va a contar se supone que el FBI la Interpol múltiples entidades policiales en países desarrollados y también muchas organizaciones secretas de familiares de víctimas están tras los creadores de este hórrido video pero también huelga a decir no se sabe si el metraje conocido como The Grifter sea real o qué que estás decepcionado o decepcionada es bueno que este video probablemente no exista pero hay quienes siguen asegurando que sí en 4chan se estuvo pasando por más de 10 años sin aval alguno durante el camino hubo gente asegurando que lo tenía en su poder pero nada digno de confianza The Grifter es una de las más oscuras leyendas urbanas de la red y la única sinopsis general que tenemos del metraje es que se hacen experimentos peligrosos extremadamente crueles seguido de actos íntimos con bebés la perca cagao la vaina existe este material es básicamente el equivalente a Bigfoot de todos los foros chan de la internet superficial y también de la internet profunda y solo por eso merece un lugar en el iceberg a la mierda hay personas que creen que el COVID es una enorme conspiración de control social pero a veces la gente falla en entender el poder astronómico obsceno casi ilimitado que hay que tener para poner a tanta gente de acuerdo en hablar de algo que no existe véase una pandemia ahora tratar de imaginar la tanta aún mayor influencia que haría falta para exponer que en realidad todo lo que te han dicho acerca de Corea del Norte y sus líderes es una gran mentira debiera darte una idea se trata del ejercicio de calumnia y difamación más grande jamás perpetrado por grupos de poder que abarcan medios y gobiernos en toda la historia de la humanidad vamos a ver cuál es terror terror señores esto debe ser terrible la sericología con los NPC tiempo está mando para el barra pero lo dice el like Corea del Norte es en realidad una utopía que trata el país que va difamado de mundo ah la teoría que se queda con este el sexto nivel donde la oscuridad es ya casi total expone que Corea del Norte es en realidad lo que los mismos norcoreanos dicen que es una utopía un paraíso cuando si queremos ser más realistas el mejor país del mundo sin ninguna comparación pero pasa que a la gran superpotencia imperante y otros poderosos grupos de países no les conviene que esta realidad se sepa y por tanto nos venden a Corea del Norte como una tiranía donde impere el atraso la hambruna y la tiranía bueno lo es en teoría encuentra pie en que incluso a la misma Norcorea le conviene que se crea esto puesto que si no el volumen de inmigración que tendrían no solo desde China sino básicamente de todas partes del mundo al tratarse de una especie de Wakanda asiática sería inmensa e inmanejable exacto sería imposible ¿qué es lo que suele caracterizar a los niveles más profundos de los icebergs? mira eso era todo a la verde aparte de cosas que casi nadie conoce vamos a ver ahora seguramente te topaste con una que otra conspiración que ya conocías no es así sobre todo en los niveles superficiales pero acá al fondo reposa lo más inhóspito aquello que ha sido discutido en muy muy pocos lugares ¿cuál cuál? estadísticamente hasta hoy solo una entre por lo menos cada millón de personas sabía acerca de este tema vamos a ver ¿cuál cuál? por ello no hay nada mejor para concluir este extraño iceberg te presentes al imán de pensamientos mmm es verdad buena pero ni puta idea hay personas que creen que ciertos pensamientos son peligrosos más precisamente que ciertos pensamientos son ilegales sin que lo sepamos y que por solo tenerlos se activa en la mente de las personas un programa un algo entre comillas de lo que es casi imposible darse cuenta conscientemente la explicación simplificada es así cuando tienes un pensamiento considerado ilegal algo te va a distraer casi de inmediato haciendo que rápidamente te olvides de lo que estabas pensando a la mierda a mí me pasa mucho eso yo me estoy cagando de mierda porque a mí me ha pasado muchas veces que pienso en algo que muy extraño y después se olvida así como así o una cosa como en sentido como que los políticos no solo tienen también por poder de dinero pero también fabrican ellos por tantos poderes una mentira o sea porque se lo digan el Podemos que están pagando increíble ¿no? ¿cómo se logra esto? tras años y años de condicionamiento social a través de internet ah bueno no como yo pensaba creen y defienden esta teoría estipulan que es la forma última de control mental ¿quieres atentar contra tu propia vida? perfecto ¿quieres hacerle daño a otras personas? no hay problema eso no preocupa a los poderosos pero si tienes algún pensamiento considerado peligroso para ellos te hace reflexionar en cómo nos controlan o en lo indignante que es todo un sospechoso ocurre en tu cabeza que hace que tu atención se dirija a cualquier otra cosa y que lo que estabas pensando quede relegado a ese tipo de asuntos que se suelen olvidar de un momento a otro ay no ya sea que a lo largo de este viaje te hayas topado con cosas que te quedas descabelladas te voy a sacar las imágenes de todo ahora que lo pregunto es lo contrario lo importante es que me hayas oído hablar de cosas que te parecieron creíbles o cuando menos razonables eso es lo que debiera dar mucho en que pensar sobre todo durante esta noche en la cual algunas de las más increíbles teorías conspirativas se han vuelto realidad es cierto tienes que estar en yo caga a irson bueno amigos gracias por acompañarme en este video en subio esta vaina sin más que decir bueno yo me despido fíjense el libro de disco de trabajo y sin más que nuevo nos vemos